26.16. Noticias publicado por Gionim una hora antes. Un miembro del equipo de producción de SBS se sorprende de la popularidad mundial de BTS una vez más después de una entrevista inesperada con un trabajador de un restaurante en Qatar. Personal del AKP. Anuncio. Un miembro del equipo de producción de SBS se sorprendió de la popularidad mundial de BTS una vez más después de una entrevista inesperada con un trabajador de un restaurante en Qatar. Recientemente, un miembro del equipo de producción de SBS estaba comiendo en un restaurante en Qatar cuando un evento inesperado lo llevó a darse cuenta de cuán popular es realmente BTS. En un foro de la comunidad en línea, un internauta creó una publicación titulada «Incluso un miembro del equipo de producción de SBS se sorprendió por la popularidad de BTS en Qatar». Aquí, el internauta explicó la situación del vídeo que se había subido en línea y escribió «Un miembro del equipo de producción, SBS, estaba comiendo cuando un trabajador del restaurante, que no sabía, ella, estaba hablando con un equipo de transmisión coreano, les preguntó si eran coreanos». Luego hablaron sobre BTS y ella les preguntó si sabían que Jung-Suk se encuentra actualmente en Qatar. El miembro del equipo de producción luego preguntó si BTS es popular en Qatar, a lo que el trabajador respondió que BTS no es una broma. El internauta luego agregó capturas de pantalla de momentos en el vídeo como se muestra a continuación. El miembro del equipo de producción de SBS expresó su sorpresa por la gran influencia que tiene BTS en todo el mundo, así como por la increíblemente amplia popularidad del grupo. Los internautas comentaron «BTS es realmente responsable de dar a conocer Corea al mundo. Esto es tan real. Cuando fui a Los Ángeles, muchos extranjeros me preguntaron si era coreano y cuando dije «sí, soy coreano», me preguntaron si conocía a BTS. Cuando fui a Turquía el año pasado, hablaron mucho sobre Squid Game. Incluso los extranjeros que no conocen a los cantantes coreanos conocen a BTS. En serio, se burlaron de BTS por el nombre de su grupo cuando debutaron, pero estoy muy feliz de que terminaron bien. Cuando estaba comiendo en España, una pareja sentada a mi lado me habló primero y me preguntó «¿conoces a BTS?». ¡Tan orgulloso!